No, 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 yo tengo que defender también una parte buena, trabajadora, luchadora que la hay en este país. Bueno, quería en el final ya de este programa, perdón, quería en el final de este programa pediros a cada uno una opinión de lo que hemos vivido a todos los niveles, personalmente, con compañeros, con películas, el ambiente del festival, redondo o no, qué os ha parecido todo, la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos por Esther, luego yo ya he dado a la mía más o menos, prefiero que opinéis vosotros, pero bueno, empezamos contigo. Sí, bueno, que tienes unas ganas de que te remine el festival, porque hay que decir que todavía nos queda la mañana de mañana sábado, la mañana de mañana sábado, pero bueno, sí, más o menos yo creo que las conclusiones ya las hemos sacado, y sobre todo sumando ya este cansancio que nos atenaza a todos, que es que ya te da igual, yo creo que ver cualquier película ya llega a un punto, y encima, si son tan malas en general, desde luego las que hemos visto, pues es como dices, bueno, otro tostorazo más, me lo voy a tragar y tal. Bueno, hay que decir que se ha salvado alguna que otra, esta segunda francesa que hemos comentado hoy, que por cierto, como hemos cambiado como de tema radical, y con la llegada de nuestro compañero, que lo tenemos ahí enfrente sentado, sí que se nos ha olvidado hablar de un punto para mí que ha sido muy importante y además yo creo que lo más bonito de la película que hemos visto, la segunda, la francesa, la de la Bishobas, que el final de la película, además lo hemos comentado, Yulito, me decía, Yulito, claro, como siempre perdonamos las mujeres, para mí ha sido un punto muy positivo cuando los hijos, después de reencontrarse con la madre, tras tantos años, le dicen, por favor, mamá, retira la denuncia a nuestro padre, que a fin de cuentas le queremos, y aunque hemos llevado una vida salvaje con él, pues bueno, aquí estamos vivitos y coleando, y bueno, nos ha transmitido su cariño, su sabiduría campestre, y a fin de cuentas nos ha alimentado y nos ha mantenido. Entonces la madre en el último instante sí que lo perdona, lo perdona y retira la denuncia, porque ya es el encuentro de esa madre con esos hijos tan añorados y que ha echado en falta durante tantísimos años, y ese punto hay que tenerlo en cuenta, el punto del perdón, termina retirando la denuncia. No, ese punto del perdón, porque siempre las mujeres somos las que comprendemos la situación. Eso ha sido totalmente un chantaje emocional. Sí, no, para mí no. Porque se han dicho, o retiras la denuncia o no nos vamos a dar más. Ah, un chantaje por parte de los hijos, pero bueno. Un chantaje emocional hacia la madre, o retiras la denuncia o no nos vas a dar más. Ya, yo no lo veo así, pero bueno. Yo sí, yo sí lo veo así. Y entonces como que la madre dice, no quiero volver a perderlos por segunda vez, retiro la denuncia y perdono, perdono, lo bueno que dice es que perdono a vuestro padre. Es que yo entiendo a esos hijos perfectísimamente, yo les entiendo perfectísimamente. Ellos, ellos de hecho querían mucho a su padre, le querían. Perdón, pero bueno, estábamos, yo os había preguntado, no, es que, no, 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 es que os he preguntado un resumen de lo que, aunque mañana lo tendremos más en profundidad, no. Sí, y más fresco, más portentoso, es que ya estamos ahora, claro. Yo creo que esto deberías de preguntar por lo mañana, José Luis. Mañana, bueno, lo dejamos para mañana. Oye, le voy a preguntar a Juanjo, ¿estás portentoso tú? Yo estoy contento. Yo en cuanto a la organización y que le doy mi apoyo y al director del Festival Internacional de San Sebastián, José Luis Rodríguez, yo pienso que es buena organización al mando de su director, y bueno, pues que no haya habido películas buenas o eso, eso ya es otro cantar. No, francamente la selección, ahí sí que te digo yo, que ha sido, deja mucho que desear. Pero para mí la organización, yo pienso que la organización se ha aportado ahí. Os propongo, Juanjo, Juan José Quintana, Nuria, os propongo que nos vayamos a comer. Ah, sí, 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 pero tranquilísimamente.